Nos hemos reunido hoy para trabajar en conjunto en un proyecto que surgió de Mujeres FED, que es llevar a las federaciones económicas del interior un programa de capacitación que estaría empezando con la capacitación en aspectos de empresarios económicos. Entonces, bueno, en ese sentido nosotros hemos comprometido nuestro apoyo. Eduardo Robinson va a empezar con las capacitaciones que van a empezar aproximadamente en 15 días en Tafi Viejo. La FED tiene delegaciones, sedes en las provincias más populosas del interior de Tucumán y este emprendimiento de Mujeres FED va dirigido a cursos de capacitación en esas sedes que tiene la Federación Económica en el interior y nosotros hemos comprometido nuestro apoyo en todas las áreas que ellos detecten que necesitan, que nuestros profesionales, nuestros docentes los acompañen en capacitación a ese nivel, a nivel universitario. Si bien se empieza con capacitación, que la estamos dando con los capacitadores que aporta la universidad, nosotros ponemos la logística y el material humano de todas las instituciones del interior y la provincia asiste financieramente a esto. ¿Y qué área se va a capacitar? Se va a capacitar en todo lo que sea el desarrollo de emprendedurismo. La provincia saluda, digamos, esta iniciativa porque implica fortalecer a nuestros emprendedores, a los emprendedores de la economía social en un contexto, digamos, de dificultades y sobre todo en el interior de la provincia donde necesitamos fortalecer precisamente a estos emprendedores y la provincia a través de sus propios programas, a través del desarrollo de microcréditos, a través del consorcio de gestión de microcréditos y a través de la Secretaría de Economía Social y planes provinciales y nacionales va a tratar de fortalecer cada uno de los emprendimientos que hoy FED y la universidad van a invertir, digamos, en capacitarlos y dotarlos de mayor expertise. Y les vamos a brindar una capacitación de un nivel universitario porque esa es la idea. Nosotros creemos que la gente del interior se merece lo mejor, lo mejor entendemos que lo puede brindar la universidad a nivel de capacitaciones, a pesar de que la Federación Económica de Tucman tiene desarrollada una comisión de capacitaciones, también van a brindar su apoyo, pero venimos con el respaldo de la universidad y desarrollo social en una actividad, digamos, apoyando nuestra actividad de responsabilidad va a ofrecer todas las líneas de crédito, subsidios, todas las herramientas que tenga su mano para brindarle al interior y ayudar al fortalecimiento de las pymes y emprendimientos. Así se llama el ciclo de capacitaciones, fortaleciendo a pymes y emprendimientos del interior de la provincia. Yo creo que este es un digno ejemplo, que cuando todos estamos juntos para un proyecto, todo se potencia. Acá está el gobierno de la provincia a través de producción, está la actividad privada a través de la Federación Económica y está la unidad académica a través de la universidad.